¿Qué tal amigos del equipo del mejor escenario deportivo? Ya estamos listos para llevarles la temporada 2017-2018 al mejor estilo de Estéreo 100. El Chelajú Mario Campo Seco de la Liga Mayor y el Deportivo Reu de la Primera División se enfrentaron en un partido amistoso este sábado a las 20 horas en el Estadio Mario Campo Seco de la Zona 3 Altense. Al final Chivos y Algodonero se agradaron a la grada con 7 goles. El cuadro quetzalteco se impuso 5 por 2 al cuadro representativo de la capital del mundo en la máxima categoría de ascenso. Con la esperanza que su equipo de pelea en regular cantidad cientos de aficionados se dieron cita al estadio. Aún no revelan por cierto el dato oficial del ingreso en taquillas. La afición del rebaño que asistió mostró expectativa por conocer a los nuevos rostros del plantel Super Chivo. Como diciendo presente el colombiano William Zapata abrió el voluminoso marcador entre Chelajú y Deportivo Reu. Lo hizo al minuto 10 del primer tiempo y aunque el partido tuvo una que otra emoción en las metas. Fue este al minuto 42 cuando Héctor Moreira después de un magistral cobro de táctica fija logró anotar el segundo de la noche. 2 a 0 ganaba a los Chivos sobre el final del primer tiempo. Xelajú Mario Camposeco no es campeón desde hace 5 años. En los últimos torneos ha penado por clasificar un panorama nada fácil para una afición que lleva a su equipo en la mente en cada una de sus labores cotidianas. Por tal motivo existe molestia de parte del hincha durante el partido ante el 4 al golonero. Algunos jugadores como Mario el Toro Castellanos fueron aplaudidos pero en ocasiones por lapsos cortos de tiempo. Pese a ser un amistoso a la grada no le agradó que el Deportivo Reu tomara el dominio del balón. Una tenue silbatina se dejaba escuchar en el coloso de hielo. Representantes del hogar prometido agradecieron a la junta directiva del Club Altense la realización del partido. Mencionaron que el saldo total recaudado de la noche de este sábado será destinado al hogar de niños huérfanos que opera en la zona 9 Altense. Anunciaron también la rifa próximamente de una televisión y una motocicleta. Para la segunda parte los algodoneros modificaron táctica y tomaron las riendas del medio campo en los primeros minutos. Lo que permitió que Adrián el rifle a Planis anotara de cabeza el descuento al minuto 57 del tiempo corrido. Un desafortunado autogol de Alan López al minuto 70 amplió la ventaja para el equipo local. El ingreso de Mario El Toro Castellanos cambió el funcionamiento de una delantera que por momentos no era del todo bien manejada por Jorge Mario Ortiz. Castellanos logró doblete y con ello transformar en goleada el que inició y se programó como un partido benéfico. El Toro anotó en los minutos 75 y 76. El partido fue peleado de principio a fin y los visitantes lograron descontar por medio de Selvin Goodyear al minuto 88 para el final 5 a 2. Las esperanzas de una afición necesitada de logros se levantan cada inicio de torneo. Tal como lo hace el humo de la pirotecnia característica de los sábados de fútbol por la noche en el estadio Mario Camposenco. Esta vez fue la General Norte la que amenizó sobre todo en el segundo lapso con cánticos y su show tradicional para apoyar al equipo quetzalteco. El técnico Tico Ronald Avala Gómez aprovechó para realizar variantes en este partido ante Deportivo Reú. El tiempo se agota y él lo sabe para lograr que el plantel llegue a la jornada 1 de la apertura 2017 el otro domingo ante Municipal con una idea táctica bien definida. Mientras en el graderío sur un trapo con el enunciado Chivo Soy. Era testigo del partido amistoso que le regaló 7 anotaciones a la retina del aficionado altense y también retalteco. Estos últimos viajaron en buena cantidad desde la capital del mundo y se ubicaron de forma dispersa en todas las localidades del coloso de hielo de la zona 3 altense. Aunque por momentos se tornó de pierna fuerte el partido finalizó con una emotiva sonrisa y abrazos entre algunos jugadores de ambas escuadras. ¡Suscríbete al canal!